La Asociación de Juntas del municipio de Arauca de inmediato se pronunció y rechazó las amenazas contra una líder comunal en la capital araucana. Miramos con preocupación que ya se están metiendo con los líderes comunales, con los presidentes de Juntas. Tenemos el caso ahorita de una compañera que la amenazaron por la cuestión de los mercados. La comunidad no entiende que a los presidentes no les han entregado mercados para repartir. La misma administración es la que está entregando. Entonces, a causa de esto, el desespero de la gente ha llevado a que hagan amenazas contra los presidentes de Juntas. La Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Arauca, Sojunta, les remitió mediante comunicado a las autoridades competentes sobre las amenazas contra una de sus colegas. Bueno, yo como parte de Sojunta, como secretario de Sojunta, he enviado unos comunicados. Como usted está enterado, a los medios de comunicación, lo mandé al señor gobernador, al señor alcalde por correo, secretario de gobierno departamental, pidiéndoles que tomen cartas en el asunto, porque no es posible que tengamos presidentes amenazados. Según el líder comunal, al parecer también existen amenazas contra otros líderes comunales. Hay otros que dicen que los han amenazado, que los insultan, que tal, es lo que se está generando. Entonces, es preocupante. Ya la presidenta del barrio Miramar, donde una persona le dice que le van a agarrar la piedra a la casa, que se la van a incendiar con la familia adentro, es preocupante. Que vayan a llegar a estos casos, ocurrir una desgracia con un compañero comunal. Los líderes comunales le hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen las respectivas amenazas. Bueno, el llamado a las autoridades es que investiguen estos casos, que por favor presten la colaboración a los presidentes de Juntas, les den sus medidas de protección, que los cuadrantes estén pendientes de los líderes comunales, porque no queremos tener otro caso de un comunal muerto como ocurrió la semana pasada. También solicitaron que se esclarezca el asesinato del líder comunal en el barrio Santa Fe.